Auspician este programa AGD Alimentos Naturales, Compañía Argentina de Granos, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos. Traerá su solor el viejo recuerdo de un tiempo oído, cuando se les caiga el quichua del castellano exigido. Hola, bienvenidos a esta edición de Jueves 17 de Noviembre. Para todo Río Cuarto y la región compartimos Río Cuarto Agro. ¿Cuáles son los temas que vamos a hacer conocer a los productores agropecuarios en el día de hoy? Jornada técnica sobre genética y producción de carne. Allí estuvimos. También genética bovinas, cómo desarrollar un buen plantel. Por otra parte les hacemos conocer cómo es el modelo 2012 de la nueva Toyota Hilux. La columna continuamos con análisis de semillas realizados por la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Local. En el paraje de Cerros Largos se encuentra la estancia Los Sauces, dentro de la provincia de San Luis. Allí se desarrolló la jornada técnica sobre genética y producción de carne. Hablamos con el dueño de esta estancia, el doctor Luis Amitrano. La verdad que sí, un campo de la sierra, yo me siento muy serrano. Y hace muchos años que están trabajando con muy buena gente, con gente muy joven. Y bueno, en los primeros años cuando yo venía de noche las vacas seguían en la calle porque hubo que hacer divisiones, potreros, alambres, aguadas. Y en 30, casi 40 años hemos conseguido una unidad importante de productividad. Pero los que conocen San Luis, la historia de San Luis está unido a esto. Porque si ustedes piensen que Villa Mercedes y el sur se incorporan como proceso productivo con el riel, con la punta del riel y con la fundación de Mercedes al sur, eso fue en 1856. Pero aquel español después de la conquista, hace 400 años vino y se instaló acá y dividió la tierra. Así que acá fue el origen de la producción de San Luis. Ese es el origen, la sierra. Seguramente mucho tuvo que ver también San Luis con la libertad de América, ¿no? Bien, este es el camino que le llaman el camino de la libertad. Porque cuando San Martín se incorpora en ese lugar tan bonito que tenemos ahora del monumento al pueblo puntano, los hombres, los jóvenes y todos los que pudieron colaborar bajaron de esta sierra. Porque al sur no había nada. Y las vacas, las yeguas, los caballos, la producción salió de acá. Esa era la producción en aquel entonces. Seguramente esta rusticidad que tiene su rodeo, señor, debe en gran parte a aquel viejo rodeo. Sí, la mestización fue uno de los caminos más importantes en la Argentina. Y por supuesto que en los últimos 50 años, la participación de todos los organismos privados originó que los productores fuéramos consiguiendo esta genética tan importante. Y es justamente eso, la aplicación de toda la tecnología que han hecho todos estos organismos privados que ahora nos están acompañando. Señor, hemos podido ya ver gran parte de la hacienda que ustedes hacen y crían aquí en este establecimiento que saben llevar adelante. Y yo estoy imaginando esos toritos, ¿no? Hoy toritos, el año que viene toros y seguramente esta producción se la deben sacar de las manos. La verdad que sin mucha publicidad y con esa transmisión que se llama de labio a labio, de oreja a oreja, a mí rápidamente los de este año ya están todos vendidos. Ya se fueron. Lo que ustedes vieron hoy son los que van a salir el año que viene. Así que del punto de vista comercial yo estoy muy contento porque el concepto que desarrollaron los profesionales de buena genética, buena rusticidad y buena fertilidad hace que uno pueda vender fácil. Y la rusticidad está a los ojos de ustedes. La genética la ha puesto en este caso Siale y la fertilidad son muchos, muchos, muchos años de trabajar sobre el rodeo de vientre, sobre esto. Estos son los precios que se originaron en la mañana de hoy desde el mercado de Liniers y que rigen la venta de ganado vacuno en pie en todo el país. La entrada para hoy, 17 de noviembre, en el mercado de Liniers fue muy pobre porque hay remates especiales, y solamente 748 animales. En consumo definido, cotizó el novillito a 9 pesos con 74, vaquillonas 7 con 50, terneros 9 con 70, las vacas a 7 pesos con 50 el kilo en pie y el toro 7 pesos. Doctor Rodolfo Peralta es asesor en genética bovina. Tuvimos la oportunidad de mantener un diálogo muy interesante con él sobre cómo trabajar con la genética bovina de la carne. Aquí va la primer parte de esta interesantísima nota que recomiendo no se pierde. Me impactó muy bien la calidad, un biotipo diría bien definido, como marcábamos en un momento de la charla, ese biotipo que diría casi nos pertenece, ese biotipo tipo argentino de animal precoz, no necesariamente chicos, con el tamaño justo, pero fundamentalmente precoz en lo reproductivo, los resultados, reitero, lo demuestra, con buenas tasas de crecimiento, vamos a ver los pesos que son los pesos al destete, ahora los hay muy llamativos y están bien medidos, y animales muy mantenidos, eso es lo importante, eso es la precocidad de terminación que en la hembra se manifiesta a través de su facilidad de mantenimiento, es decir, ante situaciones extremas o de restricción es la vaca que mantiene moderadamente una buena condición corporal y ante los rebrotes, como está pasando ahora, luego de estas primeras lluvias, recuperan rápidamente la condición corporal y es lo que permite que se preñen, y bueno, siempre, ¿no es cierto?, en búsqueda de la mayor eficiencia, parte de esa eficiencia es mejorar la cabeza de preñez y como consecuencia la cabeza de aparición. Esos terneros que nacen más temprano, sabemos perfectamente que son los terneros más pesados al momento del destete, y ese mayor peso al momento del destete es un plus en el ingreso para el establecimiento de los sauces, pero también lo es y lo puede ser para cualquier criador de nuestro país. Ahora, Rodolfo, qué importante que es la elección de la buena genética, ya lo dijiste recién, no se trata de meter aquí cualquier genética por más ponderada que sea allá afuera. No, no, absolutamente cierto, y cada vez hay que tener más cuidado, más cuidado porque muchas veces se incorpora genética que está, digamos, entre comillas, hecha en un medio ambiente que no tiene absolutamente nada que ver con el nuestro, y siempre esto relacionándolo, sobre todo, con la alimentación. Es decir, excepto que transformemos esto en lo que uno puede ver en ciertas recorridas en establecimientos de Estados Unidos donde la vaca de cría come rollos de alfalfa molidos y si es necesario suplementada con granos o suplementos con melasas, etc. Toda una gama amplísima de subproductos que permiten, digamos, un nivel de alimentación, pero que sabemos perfectamente que en nuestro país no se pueden utilizar. Si recurrís a esas herramientas, entonces es posible. Yo no digo ni que sea malo ni que sea bueno, lo que siempre propongo es que no debemos quitar, sacar los pies de la tierra, ver dónde estamos ubicados, en qué zona, a su vez, dentro de nuestro país. Pensá que estamos en la provincia de San Luis, estamos viendo esto, la provincia de San Luis, aunque la mayoría de las zonas de cría tienen un denominador común en nuestro país. La vaca de cría no va a volver a las praderas, no vuelve, puede pellizcar algún verdeo, ahora lo cual es bueno, digamos, son herramientas útiles. Pero, en general, la tendencia es que la vaca va a estar siempre restringida en el pasto de menor calidad. Y hay que adaptar animales y hacer animales que se adapten a esas situaciones, a ese nivel de alimentación, a ese medio ambiente, pero que se preñen. Porque, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir con el 60, 62 o 65% de tasa de destete, o 68, igual es bajísimo. Si hablemos del 70, igual es bajo. Eso quiere decir que hay un porcentaje muy alto de vacas que no producen absolutamente nada. Esto no es nuevo, lo escuchamos casi a diario. Lo que pasa es que hay que trabajar para resolver cosas simples que se deben resolver con herramientas simples. La buena elección de la genética de los animales, del biotipo, a veces el tamaño, etcétera, etcétera, es parte de esas herramientas simples que hay que aplicar para resolver ese tipo de problemas y mejorar de una vez por todas la productividad de nuestro país. ¿Se puede obtener de cada semilla una planta? Usted nunca estuvo tan cerca de lograrlo como con Apromax RFC, el fungicida para tratamiento de semillas de soja que brinda la máxima protección contra los hongos para lograr un stand de plantas nunca antes visto. Apromax, más plantas, más sanas y más rápido. Con formulación RFC, para el máximo aprovechamiento de las bacterias del inoculante. Otro producto de Singenta. Distribuye Grupo de Petris, Grupo de Confianza, Río Cuarto y Sucursales. Cálido ambiente y excelente decoración hacen del almacén un lugar único en Río Cuarto. Disfrutar la mejor barrilla no cuesta más. El Almacén Cabrera y Moreno. Reservas al 4627-614. Aceagro. Monitoreo de lotes bajo riego. Análisis de semillas. Soluciones inalámbricas para el agro y el medio ambiente. www.aceagro.com.ar En Río Cuarto, Testa, Lely y Llaudat, Consignatario de Hacienda. Teléfono 0358-4645-001. Estas son algunas de las noticias más destacadas del orden nacional, internacional y también de nuestra provincia para el sector agropecuario. Para mejorar el precio del trigo, determinación previa a la cosecha del contenido de proteína. El Intamarco Juárez recordó los beneficios de la determinación previa a la cosecha del contenido de proteína de los lotes de trigo. Esa clasificación y por grupos de variedades según calidad industrial contribuiría a mejorar la rentabilidad del productor y del comercializador primario. En una cartilla informativa se señala que aproximadamente 10 a 15 días antes de la cosecha, las espigas, hojas y tallos comienzan a virar al color amarillento, lo que es índice de que la planta ha completado su madurez fisiológica. Es decir, que el grano se encuentra en estado de pasta semidura con alrededor de 40% de humedad. Pasado ese momento y cuando el grano tiene entre 30 y 35% de humedad alrededor de una semana antes de la cosecha, el productor puede comenzar a extraer muestras representativas cortando entre 300 y 400 espigas al azar, recorriendo todo el lote. Así podrá determinar el contenido de proteína acerca de la cual ofrece precisiones el trabajo del Intamarco Juárez. Además el informe recuerda la categorización de los trigos en tres grupos consensuada en el Comité de Cereales de Invierno de la CONACE que es el actual clasificador oficial basada en el peso ectolítrico, proteína en grano, rendimiento de harina, cenizas, porcentaje de gluten húmedo, fuerza panadera y clave de albiograma, estabilidad farinográfica y volumen del pan. Se verá en Agritecnica, maquinaria argentina. Más de 20 empresas de maquinaria exhibirán por primera vez equipos e implementos agrícolas en Agritecnica 2011, la feria bajo techo más grande del mundo del sector agroindustrial que se realizará del 13 al 19 de este mes en Hanover, Alemania. Los empresarios argentinos estarán acompañados por el INTA, la Fundación Exportar, la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, CAFMA, la Cancillería, gobiernos provinciales y asociaciones regionales. En otro orden, la empresa Adeptech exhibirá el kit compuesto por un dosificador electrónico para fertilizantes líquidos y otro de semillas electroneumático, elegido especialmente como uno de los desarrollos premiados del premio Ternium Expo Agro a la innovación en maquinaria agrícola en un espacio dedicado a la agricultura inteligente. Continuamos ahora viendo la entrevista realizada con el doctor Rodolfo Peralta sobre cómo trabajar con genética bovina. Lo que hay que hacer es mirar la incorporación de genética a largo plazo porque cuando en realidad se incorpora un toro, un grupo de toros a un rodeo, el resultado de esa incorporación no la vemos a los nueve meses ni en muchos casos a los doce ni a los quince meses. Lo vemos a los tres años, cuatro años, cuando se sacó una tanda de novillos, cuando las hijas de esos toros se incorporan como vientos. ¿Tanto si le erramos? Bueno, eso iba a decir. Si la elección es acertada, todo marcha sobre ruedas. Si la elección es equivocada, cometimos un error que va a perdurar en el rodeo, ese es el otro punto. Va a perdurar en el rodeo ocho, diez, doce, quince años porque esas hijas quedan como madres, los hijos de esas hijas también van a en alguna medida separar parte de esa genética. O sea, esto lo podemos proyectar en el tiempo por doce, quince años, tal vez lo que... por mucho tiempo, para ser simples, por mucho tiempo. Por eso la elección tiene que ser así. Ahora, hay una especie de misconcepto con respecto a este tipo de animal. Si al novillo equivalente a las vaquillonas que tenemos acá atrás se los alimenta, se les permite recriarse, desarrollarse de la forma que corresponde y que cumplan con su curva de crecimiento como debe ser y no se engrasan prematuramente, yo te aseguro que estos animales llegan perfectamente a peso de exportación. Peso de exportación argentino. Peso de exportación argentino son 450, 440, 460. Es parte de la flexibilidad que tiene ese biotipo argentino al que hacía mención hace un momento. Si esto nos comparamos con los australianos, porque hace unos días hubo una visita y ellos hablan del novillo más liviano de 650 kilos, claro, es diferente, pero ese es el mercado de ellos. Tienen los compradores de ese tipo de novillos. Nosotros tenemos el comprador del novillo de 450 kilos que se lo va a llevar igual si pesase 430. ¿Y sabés por qué? Por la calidad de la carne argentina. Ese equilibrio entre músculo y grasa y grado de marmoreo, etc., que es muy propio, una vez más, de ese biotipo argentino. Ni hablar en el ángel. Creo que las conclusiones más contundentes las dieron los visitantes extranjeros en el Congreso, en la reunión del Secretariado Mundial de Angus, que fue hace unos 20 días atrás, donde realmente se escucharon opiniones de asombro, pero de gran asombro de la calidad y además de la cantidad de angus que vieron en nuestro... Estos son los precios que se manejaron hoy originados desde Puerto Rosario para cereales y oleaginosas. Los precios de hoy, sorgo, 650 pesos, la tonelada, soja, 1.240, girasol, 1.130. Dólar, Banco Nación, comprador, 4,217, vendedor, 4,257. Este es el jefe de ventas de Toyota Allianz. Nos presenta la nueva Toyota Hilux, modelo 2012. Yo soy Pablo Javier Zulé, el gerente comercial de la firma Allianz, que es Toyota en San Luis. Y bueno, estamos nuevamente con todos los amigos de campo y de Canal Rural para hablarle directamente de la nueva presentación de Hilux y ese doble 4 que se va a presentar mañana, viernes 11 del 11. Para toda la gente que se va a acercar a la agencia, bueno, a conocer este noveno lanzamiento de Hilux, en el cual hay, bueno, muchos cambios, mucha... La gente pensando cómo viene, qué trae. Y bueno, llegó el día mañana y vamos a estar presentando estos dos productos. Para hablar de Hilux, ¿qué vamos a decir? Desde el 2005 sigue siendo líder en ventas, sigue siendo un vehículo número uno en lo que es el segmento de pick-ups. Y bueno, ya con este nuevo modelo que viene con un cambio de llantas, viene con una motorización distinta, con 8 caballos más de potencia. Y bueno, le han agregado mucha tecnología para que desde este punto siga siendo líder y con esto lleve más adelante el producto a nivel nacional y en la frontera. Este vehículo hoy en día le ha agregado mucha seguridad ya que trae control de estabilidad, control de tracción, que era lo que la gente pedía, y le han agregado asistencia de frenado, que es VA, y la distribución electrónica de frenado en curva. Bueno, y después tiene otros detalles adelante de la trompa, con un cambio importante, muy agresivo, con nuevas ópticas, con un paragolpe envolvente, y bueno, con un espacio también, sigue con un espacio provisorio adentro, en el cual la gente se siente muy cómoda, y bueno, puede venir mañana viernes ya a disfrutar este producto en Allianz, que es el concesionario Toyota oficial en San Luis. La SW4 también viene con grandes cambios, ya viene con un cambio en la trompa, muy moderno, muy sofisticado, en el cual dice mucho, y la gente yo creo que va a quedar, con este producto, más que satisfecho, por el cambio que tiene, muy moderno, ya que era lo que la gente pedía. Fer y Álvarez, mucho más que buenos negocios. Gomería Altamirano, es facte en esta nueva etapa. Gomería Altamirano, Ruta A005 y Moreno, Río Cuarto. Estudio Jurídico y Tributario, ORIA, Solidez, Transparencia, Tradición e Innovación al Servicio del Sector Agropecuario. Estudio ORIA, Nueva Dirección, San Martín 1250, Planta Alta, Teléfono 0358 470 1421. Bienvenidos a la CECIRA, un grupo humano emprendedor, que enfoca sus acciones, a generar valores en los proyectos, y relaciones comerciales con sus clientes. En la CECIRA VET, proveemos servicios e insumos veterinarios, desde nuestro centro de distribución y logística, trasladamos servicios, soluciones y productos, a todo el país. La CECIRA, pensamos estratégicamente, en el desarrollo de negocios perdurables. Sólo el que sabe cuáles son sus raíces, puede encontrar el camino hacia el futuro. Agrofina, conciencia productiva. CURSOS Y JORNADAS, Capacitación para operadores de equipos de pulverización terrestre. Atención, no es cerca, pero hay gente que necesita hacer el curso para estar habilitado, por eso se los hacemos conocer. El miércoles 23 de noviembre, en Matorrales, provincia de Córdoba, por supuesto, el jueves 24, en el Fortín. En el marco del ciclo de capacitaciones que brinda el Ministerio de Agricultura de Córdoba, se llevará adelante una jornada para operadores de equipos de aplicación terrestre de agroquímicos. Los cursos inician a partir de las 8.30 y cuentan con dos etapas, la primera teórica y la segunda práctica, y están destinadas a alcanzar mayor eficiencia en las aplicaciones de los productos químicos o biológicos de uso agropecuario. Cabe aclarar que estas capacitaciones son de validez provincial y obligatorias para aquellos que quieran obtener el carnet de aplicadores terrestres de agroquímicos, requisito indispensable para poder manipular este tipo de maquinarias. Continuamos hoy con el tema presentado esta semana en otra edición de Río Cuarto Agro, con el tema análisis de semilla, desarrollado por la doctora Elena Fernández, docente de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de nuestra Universidad Local, y además su decana. ¿Y con qué definimos la fecha de siembra? En general se hace con vigor. El té de vigor que define la característica de un lote para sembrarlo en diferentes condiciones ambientales. Los té de vigor, hay diferentes tés y entre ellos tenemos los tés que evalúan condiciones de estrés. Por eso nosotros acá que vivimos en una región con muchos problemas de humedad, que las lluvias son generalmente tardes, y necesitamos comenzar a sembrar temprano para poder ocupar todo el periodo de crecimiento, que tampoco es muy grande, 18 grados para cultivo de verano, desde mediados de octubre hasta fin de marzo, así que hay que tratar de sembrarlo antes posible, y para eso necesitamos semillas o lotes de semillas con alto vigor. Y es por eso que siempre recomendamos que, aparte del test de germinación, se realicen algunos test de vigor, que pueden ser dentro del mismo test de germinación, o bien otros test, como el test de frío, envejecimiento acelerado, conductividad y tetrasolio, que es muy utilizado para la soja. Cuando compramos las semillas siempre recomendamos que se hagan test de calidad de germinación y también el test de vigor. En algunas empresas utilizan, y ya dentro de la estampilla vienen los resultados del test de frío. Uno de los test que más se ha difundido bastante, se generó en Estados Unidos en el cinturón maicero, porque ellos tenían condiciones de bajas temperaturas y alta humedad, a diferencia de las nuestras, que son de baja temperatura y baja disponibilidad de agua. Nosotros también lo recomendamos, porque la siembra de maíz se está haciendo bastante temprano, porque también es una especie que tolera temperaturas más bajas, pero con muy baja disponibilidad de agua. ¿Y qué ocurre? Cuando, durante el proceso de invivisión que se ponen las semillas a germinar, entra agua a la semilla, porque el potencial es muy, muy bajo, pero también salen solutos. Y eso ocurre en un tiempo prolongado, cuando las condiciones de temperatura son por debajo de las condiciones óptimas de germinación. Entonces, eso sería lo que estaría ocurriendo cuando nosotros ponemos a germinar, o ponemos a germinarse las semillas con estas condiciones del test de frío, que es baja temperatura, son 10 grados, durante 7 días, y después le cambia la temperatura a 25 grados. Entonces, todo el proceso de invivisión ocurre a bajas temperaturas. Y se va creando un caldo de cultivo con aquellas semillas que son de baja calidad para el desarrollo de microorganismos. Así que se utiliza para las siembras tempranas, y también se recomienda cuando se quieren evaluar fungicidas. Y para nosotros sería uno de los test que quizás deberían estar dándonos un valor bastante importante como para definir fechas de siembra. Y no solamente para el maíz, sino también para el trigo, para el trigo, para la soja, para el girasol, en el caso del maní también. Otro de los test que se está utilizando, y quizás en Brasil se utiliza mucho más que acá, es el test de envejecimiento acelerado, que se le da a una condición inversa, o sea, es alta temperatura. Se colocan las semillas a embeber, en un ambiente húmedo, de 48 horas, 72 horas, 96 horas, depende de la especie, y en un ambiente que es aproximadamente 100% de humedad relativa. Entonces, ¿qué ocurre? En ese primer periodo, porque primer momento de invivisión, que el que se acuerda de la curva de invivisión, tenemos un primer momento que es invivisión rápida, porque el potencial es muy bajo en las semillas, entonces aquellas semillas que tienen más daños, se producen roturas internas, y entonces podemos después, cuando nos colocamos a germinar, ver estas diferencias importantes que hay en los diferentes lotes. Su aroma natural del monte viene llegando. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros les decimos hasta mañana, no sin antes recordarles que pueden consultar la página web para ver los programas y las columnas técnicas en rio4agro.com.ar ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!